Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Nuestros pueblos, nuestros barrios. Esta propuesta que vos ya conocés y siempre la realizamos desde el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, donde se encuentran los estudios del VER TV al sur de nuestra querida Bota Santa Fecina. Este programa que invita a recorrer, a descubrir qué sucede en los diferentes barrios de la ciudad y a veces también nos vamos de viaje, incluso las semanas próximas tenemos sorpresas para vos nuevamente. Pero por hoy vamos a compartir la presentación de nuestro programa y fundamentalmente siempre, gracias a todo el equipo que hace posible, gracias a vos con este cálido saludo que les envío desde aquí, presentación del programa y ya escuchamos las voces de los protagonistas. Y el mes de diciembre de este 2021 ya llegó. A algunos nos parecerá que pasó muy rápido, otros quizás se adaptan de mejor manera, pero también con la culminación de este año llegan los balances, las revisiones y también quizás los refuerzos. Por eso vamos al ámbito de la educación. Nos vamos a la escuela número 497 de aquí, de la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a una de sus autoridades, precisamente su directora, quien nos cuenta cómo transitaron este año la importancia de la presencia de la familia en el acompañamiento, cuándo cierran las clases y culmina este ciclo, pero también esta breve extensión que se hace para fortalecer el aprendizaje en cada uno de los alumnos. Vamos a escuchar cuál es la situación de esta escuela que repercute desde ya también en las demás. Vamos a descubrir la educación, cómo cierra este 2021, desde una de las instituciones de la ciudad. Bueno, la verdad que fue no difícil, pero fue algo complicado al principio para acostumbrarnos. Pero bien, lo resolvimos perfectamente. Tenemos un equipo de maestros y de asistentes escolares excelente, que, bueno, nos ayudaron en todo, con el tema de protocolo, de las burbujas en principio. Realmente nos fuimos adaptando poco a poco, y los niños también, las familias respondieron también muy bien. En eso nos ayudaron muchísimo. Sí, agradecemos a las familias porque estuvieron presentes durante todo el año 2020, junto a los chicos, junto a nosotros también. Si bien hemos tenido algunos inconvenientes con la parte, digamos, tecnológica, pero bueno, todos los escollos se fueron subsanando y aquí estamos. ¿Pudieron lograr cerrar el año con todos los temas que tenías según los distintos grados? Y sí, en general, sí, se ha podido. Igualmente, ahora, digamos, los alumnos que han podido cumplimentar sus trayectorias terminan ahora el 3 del viernes y luego tenemos dos semanas más, hasta el 17 de diciembre, donde los niños que no han podido alcanzarlo por diferentes motivos, van a tener un apoyo acá en la escuela, van a continuar con las actividades. Bueno, mi deseo es que la pandemia disminuya, que haya trabajo para todos, que no se cierre la escuela, que, bueno, podamos todos trabajar y realizar las actividades como, digamos, como habitualmente lo hacemos. Y de la mano de fin de año llega también el verano y una de las protagonistas de esta época son las colonias de verano propuestas por diferentes clubes desde el ámbito privado, pero también desde el ámbito público con esta propuesta del gobierno de Venado Tuerto. Y es por esto que escucharemos a la directora de deportes de dicha institución estatal, hablamos de Marcela Traverso, quien nos cuenta que ya la inscripción para las colonias está abierta. ¿Escuchaste bien? Así que presta atención, te podés acercar allí en las oficinas, en Saavedra y Mitre, a recibir más información, pero en este caso la autoridad del deporte nos lo va a informar. También describe cómo se sucede en las colonias, qué hacen día a día, cada una de las características, los que buscan compartir y plasmar en cada uno de los concurrentes. Y también, atención, porque si sos profesional, te estás por recibir o tenés conocimiento en este área, podés obtener una posibilidad laboral. Marcela Traverso, directora de deportes de la ciudad de Venado Tuerto, nos lo cuenta. A partir de hoy está habilitado el link de preinscripción para las diferentes colonias municipales. Es una preinscripción que se hace online, donde se selecciona la colonia a la que quieran concurrir. Tenemos colonias de niños, de adolescentes, de adultos, de obesidad y sobrepeso y de discapacidad. Si bien la colonia, en los predios que la realizamos, tanto el parque municipal como los diferentes clubes con los que tenemos convenios, son predios grandes, al momento de ir a la actividad acuática tenemos que tener en cuenta los metros cuadrados de la pileta. Todos los niños tienen que pasar por la actividad acuática, que es la... Yo creo que casi el 100% de los chicos va por meterse a la pileta por las actividades acuáticas. Nosotros dentro de la pileta realizamos una parte recreativa, pero también hacemos una familiarización con el agua y una enseñanza de natación. Ahí los profes tienen en cuenta, de acuerdo a cada chico, qué nivel de natación tiene y en base a eso se planifica y se trata de que el chico, desde preescolar, cuando termina séptimo grado, si fue, si concurrió todos los veranos a la colonia nuestra, apostamos a que el chico sepa nadar. Bien, ¿cómo estuvo la preinscripción para aquellos que están estudiando educación física, que tuvieron que anotarse para registrarse, porque tienen un contrato para aquellas personas? Bueno, ya los hemos contratado, pero no quiere decir que no puedan seguir anotándose en el link. Que se sigan anotando, nosotros este link va a permanecer abierto y lo tenemos en cuenta para reemplazos o para diferentes actividades que surjan o durante el año. Así que sigan inscribiéndose, aquel que no lo hizo, y bueno, va a quedar abierto. ¿Cuál es el link para los chicos para anotarse en las colonias? Bueno, el link figura en las páginas de gobierno y nosotros acá, en nuestra oficina, en Mitri Saavedra, también lo tenemos puesto en nuestras ventanas para la gente que viene en horario, que no es el de atención al público, puede ver cuál es el link. Y si no, lo ven en las redes sociales. Y para que las colonias puedan suceder y para que el verano también cuente con estos grandes espacios acuáticos que tiene la ciudad de Venado Tuerto, entre ellos el Parque Municipal con su natatorio, vamos a escuchar las palabras del encargado, quien nos cuenta cuáles son los trabajos que previamente se deben realizar y desde ya durante también para realizar el mantenimiento. Vamos a descubrir qué trabajos realizan en el natatorio del Parque Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a través del encargado. Sí, 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 estamos dando los últimos retoques. Ya se terminó hacer la parte pintura, ya está lista la demarcación, están trabajando en la iluminación para poder hacer competencias nocturnas de nado, que Deporte está trabajando muy bien en eso. Así que se va a hacer nado libre después de las 20 horas hasta las 10 de la noche. Se está trabajando a full. Ahora la están lavando la pileta para poder ya llenarla. Es una pileta que lleva 2 millones y medio de litros de agua, lleva, aparte de eso, nosotros estamos usando 80 litros de cloros diarios. ¿80 litros con el costo que está en el litro de cloro? Sí, el costo para poder abrir la pileta es bastante elevado. Pero bueno, la municipalidad hizo un esfuerzo enorme y bueno, se llega, se cumple. Se les ha hecho un poco más, se han instalado un poco más de comodidades para la gente. Hemos agregado más cantidad de mesas, más cantidad de bancos. Ya se está trabajando la iluminación. Hay agua potable en el sector donde tenemos las mesas y los bancos. Hay más espacio. Está bastante, bastante bien a nivel provincial, creo que es una de las mejores piletas. Acá nosotros tenemos serenos que están trabajando todo el día, pero esos mismos serenos se encargan de recorrer y si ven basura, levantarla. Acá se está, si se pierde algo, lo traen a la secretaría y nos encargamos de que se difunda para saber si aparece el dueño o no. Bueno, acá la gente, hay gente que está para cortar pasto, hay pintores, hay albañiles. Todos lo hacemos con la misma gente del parque y bueno, el esfuerzo enorme. Estaría todo para inaugurar ahora el 6. Creo que llegamos bien, no va a haber ningún inconveniente. Estamos todos esperando el día 6 con muchas ganas para mostrar lo que hicimos durante los últimos meses. Y en este programa vamos a recorrer, mejor dicho, vamos a continuar recorriendo diferentes barrios de la ciudad de Venado Tuerto. Nos vamos al San Vicente, precisamente. Y a través de la palabra de Facundo Rebasti, director de vecinales del gobierno de la ciudad, acompañado además de una de las profesionales de este rubro, nos cuentan sobre una nueva jornada de tijeras solidarias. La concurrencia siempre es muy buena, destacan. Pero vamos a ver a través de la palabra de ellos y a escuchar qué fue lo que sucedió y qué pretenden seguir haciendo con este programa que recorre la ciudad. Y así es, Tijeras Solidarias es un proyecto comunitario que surgió de la mano de la Escuela de Formación Profesional de Carolina Buletik y en conjunto con el municipio, donde nos acercamos a los diferentes barrios de la ciudad. Una propuesta de corte de pelo gratuito en tres turnos. En este caso estamos en el barrio San Vicente, en Manzano y Azcuena, en donde, en coordinación también con el presidente barrial, decidimos traer el proyecto aquí al barrio. Y bueno, siempre la predisposición de Carolina y de todo el grupo de peluqueros y peluqueras que se suman a cada jornada. También hoy contamos con el apoyo de algunos peluqueros municipales, también acompañando la jornada. Así que muy felices de poder seguir acompañando este proyecto y que siga creciendo, que es la idea con la cual surgió, con la cual tanto Mauro Quintana como Carolina acercaron la propuesta en su momento al municipio. Y bueno, vemos que crece día a día y sigue avanzando y los vecinos están muy contentos también por esta propuesta. Bien, Caro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te imaginabas que iba a tener este éxito en este proyecto? Me encantó poder hacerlo, sobre todo en momentos tan difíciles como esto. Y a la gente le gustó porque, bueno, tenemos buena concurrencia cada vez que traemos la propuesta a los barrios. Tenemos cortes para caballeros, damas y niños. Invitamos a todos los peluqueros, peluqueras y estilistas de Venado Tuerto a sumarse porque también la idea del proyecto es trabajar en conjunto con todos los profesionales. Así que, bueno, es un proyecto que sigue creciendo y que lo vamos a seguir haciendo el próximo año. Y siempre remarcamos, y ustedes lo pueden comprobar, porque voces desde estas instituciones siempre nos traen información. Y hablamos de los bomberos voluntarios, en este caso los pertenecientes a la asociación aquí presente en la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a escuchar a Francisco Acrap, quien es el jefe de bomberos de este gran equipo. Y en este caso nos cuenta que, felizmente y agradecidamente, pudieron concretar la adquisición de nuevos elementos. Sabemos que no son para nada accesibles, que desde ya permitirán una mejor labor, pero Acrap nos va a contar cuál es el desafío, el permanente esfuerzo y qué pretenden seguir haciendo para esta institución que realmente se impone en la ciudad de Venado Tuerto y está, como siempre lo decimos, presente en cada una de las situaciones que son requeridos. La finalidad de esta conferencia de prensa es dar a conocer una vez más a la población en qué invertimos el dinero en nuestra asociación. Así que lo que hay en esta mesa, más algunos elementos que están en el móvil, que están en nuestro playón, son elementos que se han comprado en los últimos meses para la mejor actividad o el mejor desempeño de nuestras tareas. Y los montos generalmente de nuestros elementos son importantes, los costos, porque la mayoría se compran en dólares o en euros. En esta oportunidad hemos comprado una base, tenemos por aquí, una base y dos handys para mejorar las comunicaciones y tener sectorizado, sobre todo en los momentos donde los siniestros se dan simultáneos o como ocurre en el caso de las inundaciones, donde tenemos que comunicarnos con varios móviles a la vez, dividir las comunicaciones nos facilita mucho nuestro trabajo. Después tenemos un medidor de gases, que es este equipo. Este medidor de gases nos permite detectar atmósferas enrarecidas. Luego tenemos esta cámara térmica. Esta cámara, después la van a poder chequear, lo que permite es detectar temperatura. Esto detecta dentro de un incendio, si no tenemos visibilidad, nos va a permitir trabajar o detectar posibles víctimas. También nos facilita el trabajo cuando no hay visibilidad para detectar posibles focos. Así que en esta oportunidad, este detector de gases que se ha adquirido es de última generación y es el más completo que viene. Es un detector con bomba activa, lo que permite, a través de esta sonda, detectar en distintos lugares donde no podemos acceder y también nos permite detectar en distintas posiciones, porque normalmente para la infección de gases se realiza un chequeo en la parte superior, media e inferior, para ver dónde hay posibilidades de acumulación de estos gases. Después tenemos lanzas que se han comprado también de última generación. Una estilo pocket, que es una lanza combinada, que es esta, para las mangas de incendio, en este caso para mangas de una pulgada. Y esta que ustedes ven acá, que es tipo nepiro, es la que nosotros veníamos utilizando siempre para lo que es alta presión. Bien, todos estos elementos, como les decía, van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de nuestras actividades y representan una inversión importante de alrededor de casi 2 millones de pesos. Y otra de las actividades que también se realizan en Venado Tuerto, al llegar casi fin de año, tiene que ver con las fiestas patronales. Precisamente inicia la novena patronal y acerca de esto nos va a contar el Padre Diego Cabanac desde la Catedral de la Ciudad de Venado Tuerto. Diferentes actividades, diferentes propuestas, que se sucederán como cada año, pero también la recorrida, la visita a diferentes instituciones para estar presentes, acompañar y acercarse con la palabra desde, en este caso, el Padre Diego Cabanac y todos sus compañeros. Estamos aquí en la Iglesia Catedral. El Padre Diego le decimos muy buenos días. Y bueno, se viene la novena. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un buen día, saludo para todos. Y comenzamos hoy, este lunes 29, la novena en honor a María Inmaculada, patrona no solo de la parroquia, sino de toda la ciudad de Venado Tuerto. Así que bueno, cada uno de los días tendremos actividades por la mañana y por la tarde en lo litúrgico, aquí en el templo. Cada uno de los días, a las 7, rezamos el rosario, 7 y media la misa. Y después, como ahora, acá vamos a compartir en los salones parroquiales el café con María. Y por la tarde nos visitarán las parroquias, los sacerdotes de la ciudad, cada uno de los días, donde también vamos a compartir la misa durante los días de semana, a las 19.30 el rosario y a las 20 la misa. Y el próximo fin de semana tendremos un horario distinto, a las 19 el rosario y 19.30 la misa. Que además haremos otras actividades con niños, con jóvenes, con los ancianos. Visitaremos el hospital, los sanatorios, los hogares de ancianos. Bueno, con los niños haremos una bicicleteada, con los jóvenes un festival de bandas el próximo domingo. Bueno, y así cada uno de los días tiene algunas celebraciones especiales. Y especialmente invitamos a todos el día 8 por la tarde en la... que haremos la procesión, la Santa Misa, presidida este año por el nuevo obispo Monseñor Ham. Y, bueno, y también aparte espectáculos contaremos con la presencia de Doña Jovita, que, bueno, anima, además de su vida de fe, también nos da un testimonio de los valores de la familia y de los valores que necesitamos todos, ¿no? Necesitamos fortalecernos en ella en medio de tantas dificultades, ¿no? Además de la pandemia, nuestra realidad social, económica, los vínculos, la problemática en tantos aspectos de lo social, de adicciones, bueno, tantas dificultades que vive el hombre de hoy, bueno, poder renovar la esperanza desde Dios y con la ayuda de Él, ¿no? Y también un tema muy importante es la angustia, ¿no? Que pasa cada uno de todos los problemas que se han pasado. Bueno, sí, situaciones de pérdidas, dificultades económicas, todo ello genera, bueno, en las personas esa carga de angustia que, bueno, no es fácil elaborar, asumir y transformar. Por eso también el martes 7 hemos generado un espacio de, bueno, para todo este tema del duelo, las pérdidas, una charla por la tarde, así que también en eso tenemos en cuenta quienes pasan por el dolor y las dificultades anímicas, ¿no? Y para culminar esta edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, nos vamos precisamente al barrio norte de la ciudad de Venado Tuerto, porque allí, si bien gracias a la concreción y al trabajo que realizan las cuadrillas de los trabajadores del gobierno de Venado Tuerto, se realizó la pavimentación de una calle y una arteria fundamental para este barrio, pero también que dinamiza el tránsito en toda la ciudad. Gracias al esfuerzo de los vecinos, dice el presidente Alejandro González, porque con el aporte de ellos y también con el esfuerzo, ya que no todos cuentan con un dinero asegurado mes por mes, pero pusieron su parte y le dieron a su barrio esta calle hoy ya pavimentada. Vamos a enterarnos más y la alegría a través del presidente del barrio de todos los vecinos. Uno como presidente vecinal uno va gestionando cosas y ya esto venía de la gestión anterior, nosotros queríamos hacer la entrada a Venado, la calle Quintana con pavimento. Bueno, hoy ya se ve plasmado el pavimento en la primer cuadra. Y acá el pavimento, en realidad, si el vecino no paga, no se hace. Casualmente esta mañana estuve hablando con una señora acá de la calle Valcarce y se tienen que acercar a Hacienda. En Hacienda les dicen cuánto sale la cuota, cuánto sale el pavimento, cuánto sale el cordón cuneta y a partir de ahí es el vecino que tiene que empezar a pagar. Una vez que tienen el 51% de la obra paga, el municipio les hace el pavimento. Está todo pago, la diferencia, el problema está que Quintana es una avenida más ancha y por lo que tengo entendido no le da el ancho de los equipos. Entonces tiene que hacer mitad y mitad. Esto mañana a la mañana ya está hecho a la otra parte. Así que esperemos que lo de la cuadra que sigue, que vean esto, ya tenían cerca del 40% más o menos pago. Con un esfuerzo le van a dar para adelante. Ahora van a tener el nivel de vereda, pueden emparejar, ya va quedando todo mucho más lindo, más prolijo. Después va a venir, bueno en esta época no van a poder poner planta, pero a partir de abril van a poder poner planta, viene la sombra, cambia totalmente, le cambia la vida a la gente el pavimento. Y yo lo que les digo, digamos, el dinero es del vecino, yo no, yo les puedo hacer todos los trámites que quieren, pero el dinero es del vecino. Así que, pero que vayan, abren a la municipalidad, hay muchísimos planes, hay muchas facilidades y es el pavimento, es algo increíble, increíble. Los que vivimos en pavimento, sabemos lo que es, sabemos lo que es. Les tengo que agradecer a los vecinos que han hecho el esfuerzo porque a veces hay, digamos, situaciones que no se puede. Hay un vecino que me contaba que cobra 22 mil pesos jubilación, hay que hacer un esfuerzo para pagar ese pavimento. Bueno, el hombre juntó, juntó, lo pagó y acá estamos, estamos pisando pavimento nuevo. Finalizamos una edición más y así comenzamos el mes de diciembre que desde ya vendrá con mucha actividad, te lo vamos anticipando, con nuevas voces, nuevos lugares también que te vamos a invitar a descubrir junto a nosotros. Nos despedimos de esta manera agradeciéndote enormemente, un fuerte abrazo y un cálido saludo para aquellas personas que no la están pasando muy bien. Cuídense y que tengan excelentes días. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS sí.